Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Minotauro aquí en Jerez Directo. Estamos ya a final de semana, estamos un poquito tristes, pero no se preocupen porque nosotros vamos a hacerle la tarde muy amena con todo lo que tenemos preparado. Vamos a tratar hoy un tema bastante llamativo y bastante conocido por todos, por desgracias, como es el COVID. Y tenemos un testimonio de una familia, de un matrimonio concretamente, que lleva luchando contra él bastante tiempo ya. Pero también vamos a conocer una parte más divertida, un poquito así, muy rítmica. Vamos a conocer el arte urbano, que yo por lo menos desconozco y creo que muchos de ustedes también. Y además tenemos a nuestro invitado de hoy, que nos va a mostrar la parte, dentro de un colegio, la parte más divertida, pero también que nos ofrezcan todos los valores y todas las características que tiene ese colegio, sobre todo en ámbito de actividades y relacionadas con el pastoral. Es una palabra que muchos chicos de colegios religiosos lo conocen, pero no todos saben realmente en qué consiste. Así que nada, ya saben todo esto y muchísimo más aquí en el Minotauro, en Jerez Directo. Ven y descubre en Jerez, restaurante Terraza Pozalbero. Comidas caseras y de vanguardia con una amplia oferta gastronómica. Degustan nuestras sorprendentes parrilladas con todo tipo de carnes nacionales e internacionales. El mejor pescado de la bahía o nuestros guisos tradicionales de la comarca. Además, de lunes a viernes, ofrecemos a nuestra distinguida clientela unos completos y riquísimos menús. Restaurante Terraza Pozalbero. Acogemos todo tipo de celebraciones en nuestros coquetos salones y nuestra amplia terraza exterior. Pidanos presupuestos sin ningún tipo de compromiso. Y ahora, en Restaurante Terraza Pozalbero, actuaciones en directo. Nuestra calidad, servicio y excelente ambiente nos hace diferentes para que degustes nuestros platos mientras disfrutas. Estamos en Avenida Tío Pepe 31, Jerez de la Frontera. Teléfono de reservas 956 962 121. Restaurante Terraza Pozalbero. Y no te la juegues. ¿Buscas un vehículo de ocasión? En Moracar tenemos los mejores precios a nivel nacional en vehículos de todas las marcas. Te ofrecemos el mejor asesoramiento que precises por nuestros profesionales con años de experiencia en el sector. En Moracar puedes elegir la financiación que mejor se adapte a ti. ¡Uf, maldita! ¡Puedo aguantar! ¡Puedo aguantar! Tú y yo, por sacarme, que estoy muy mal, el carnet de conducir. Además, si no tenemos el vehículo que más te convenza, te lo buscamos. Contacta con nosotros en los teléfonos 661 028 026 o bien en el 649 642 162. Esto está en la Avenida Medidas de Donia, al lado de la Antigua. Y ya lo saben, ven de amor acá sin bulla, que te lo dice. ¡La grulla! ¡Bueno, mi gente! Paquito Burger Pizza. La más auténtica hamburguesería y pizzería de Jerez se llama Paquito Burger Pizza. Variedad, calidad y precios increíbles en todos nuestros productos. Especialistas en hamburguesas, sándwiches y todas sus variedades. Descarga nuestra aplicación de pedidos Paquito Burger Pizza y disfruta de todos nuestros platos en tu propio domicilio. Nosotros nos encargamos de llevártelos a casa. Paquito Burger Pizza. Estamos en Avenida de Europa, bloque 15, local 2, en Jerez de la Frontera. Realiza tus pedidos también llamándonos al 856 058 144. Paquito Burger Pizza. Con el sabor y la calidad de siempre. Paquito Burger Pizza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a darle comienzo al programa con un tema muy explosivo, la danza urbana. Es un estilo de baile que está dentro del ámbito de expresión corporal sobre todo y tenemos a nuestro compañero Pablo Alconchel en Chapín con una chica que se dedica precisamente a esto. Muy buenas jerezanos y jerezanas que nos ven desde nuestro medio de comunicación Jerez Directo TV. Hoy nos encontramos, Natalia, perdona que no te saludo, que después cuando no te saludo me dice oye, que no me has saludado, pues sí, te saludo. Estamos aquí con Ana Márquez que es una bailarina de danza urbana jerezana. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, que estábamos hablando antes sobre la pasión que te nace a ti por el baile, pero queremos que también se la retransmita a nuestros espectadores. ¿De dónde surge ese amor por el baile? Ese amor por el baile pues surge desde muy pequeñita. Mis padres me veían y decían, uy, qué ritmo tiene la niña y eso. Y total que al cabo de los años mi hermana contactó con una amiga suya y me dijo, venga, apúntate al baile, no sé qué. Y nada, allí que fui y estuve durante mucho tiempo. Empecé a formarme, que al principio siempre cuesta porque ves que no te sale nada, pero bueno, al final ya las cosas fluyen. Y tuve un parón durante varios años, pero después me contactó una profesora mía para que me fuera a su escuela y tal, que iban a hacer un casting para un grupo y yo pues allí que fui. Y la verdad que fue una experiencia, la verdad, inolvidable y que me voy a llevar para siempre. Para ti, ¿cuáles son los géneros que más te gustan y más cómodas te ves bailándolo? Vale. El género que más me gusta y que nada más que he tomado una clase es el dancehall. Y la verdad que si pudiera formarme en ello, pues me gustaría mucho más. Ahora que no puedo económicamente porque dependo de mis padres, pero cuando ya dependa de mí misma, pues intentaré... Soltarte un poco más. Y nada, el que a mí también me gusta mucho es el hip hop. Y nada, yo es que lo que hago es freestyle, básicamente. Y también, pues, a partir de ahí intento coger pasos. No lo hago puramente, hijo, pero es lo que más a mí me gusta. ¿Haces una combinación entre...? Sí, es freestyle. Al fin y al cabo es lo que te sale al momento. Claro. Y cuando tú haces un baile, bueno, de todos los muchos que has hecho, ¿cuál te ha parecido a ti especialmente difícil de hacer? El que más difícil me parece hacer es el twerking, a que la gente crea que no. Pero no es solamente muy del culo, porque es que hay que tener técnicas, la verdad que mucha disciplina a la hora de manejar tu cuerpo, porque si no tienes ese control, al final se te escapa. Y el twerking es uno de los que más me impresiona, porque yo me creía que no al principio, y al final resulta que sí. Que es ese estilo el que a mí me... Te impacta un poco más. Me cuesta más. Y aunque yo digo, tío, soy bailarina y lo podría hacer perfectamente, pero es que hay que tener, aparte, flexibilidad, técnica, control sobre tu cuerpo, brutal. Y a mí, no sé. Pues Ana, ¿qué te parece que vayamos a hacer una pausa para que Natalia, nuestra presentadora, se ponga allí los altavoces en plató y empiece a bailar un poco twerk? Porque yo creo que a ella, lo que tú le estás comentando, le está pareciendo bastante bien. Así que vamos a hacer esta pausa y volvemos enseguida con Ana Marquez, bailarina de Jerez. Ana, quédate con Pablo un ratito más, porque tenemos que seguir conociendo muy bien y muy a fondo en la danza urbana, que es a lo que te estás dedicando. Nosotros vamos ahora a la avenida Medina Sidonia. Yo sé que ya os suena, porque allí se encuentra Moracar. Un lugar perfecto para los vehículos de ocasión, para conseguir vehículos de ocasión. Y tenemos a Alberto Morales en Moracar para que nos enseñen el coche del día. Buenas tardes, amigos. Saludos desde Moracar. Hoy os vamos a enseñar este Mazda 5. Este pedazo de buen volumen, en muy buen estado, es del año 2006. Tiene 140.000 kilómetros. El motor es un 2.010 el 110 caballos y lo tenemos en 4.600 euros. Siete plazas y, como ustedes podéis ver, su interior está nueva en el interior. Coche que ha sido muy cuidado. Podéis ver la parte trasera. La verdad es que está muy, muy cuidado. Y, como siempre os digo, con su año de garantía, transferencia incluida en el precio y os regalamos un cambio de aceite y filtro. ¡Hasta la próxima, amigos! Moracar, muchísimas gracias de nuevo otra semana más por estar ahí y por mostrarnos vuestros vehículos. Volveremos con vosotros la semana que viene. Y ahora vamos a hablar de un tema un poco más serio, bastante que llevamos mucho tiempo con él. Es el COVID. Como ya saben, llevamos casi dos años de pandemia y aquí en Jerez vamos a conocer a un matrimonio que se llama Pepe Valle y Marruiz. Y aquí llevan nueve meses luchando contra esta enfermedad y queremos conocer qué ha supuesto su experiencia y qué sigue suponiendo estar tan cerca de este virus. Alejandro Fernández. ¿Qué tal, Natalia? Hoy nos hemos salido de lo habitual que estamos haciendo y vamos a contar historias de pandemia. Historias de esas que hemos estado viviendo y que tienen un final que sigue progresando, pero es feliz. Pepe Valle, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gemma Ruiz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Les cuento. Pepe ha estado, lo que se puede decir, como un parto, ingresado en el hospital Puerta del Mar, luchando contra la maldita pandemia que nos está teniendo con estas mascarillas. y que, bueno, esperamos que vaya hacia abajo y que vayamos sufriendo menos esta terrible lacra, porque podemos decir que es una lacra, ¿verdad? Es una lacra, es una lacra que no se conoce, ha venido de golpe, ¿no? Y la verdad es que he acabado con muchas familias, familias enteras, ¿no? Y verlo... Es que estamos, yo... Por suerte, por desgracia, los tres primeros meses estaba dormido, estaba sedado. Entonces la que lo vivía bien era mi mujer y mi familia, que veía día a día allí como la gente se iba muriendo, porque esto es el problema de esta enfermedad, que mata, que no es una broma, es que mata. Es una broma, ¿no? ¿Entiendes? Y después son las secuelas que te quedan. Yo, por la gracia, que yo he sido un luchador, he tirado para adelante, para adelante, para adelante, yo siempre pensando en mi familia, y he sido un luchador y sigo luchando. No sé dónde estará el límite, hasta dónde llegará el límite, pero secuelas las tengo. Me han quedado secuelas y la verdad es que una persona sana, no tenía ninguna patología, ciclista de montaña con mis amigos, ¿no? Y la verdad es que esto me ha cambiado la vida. El no poder correr, no poder moverte, sin asfixiarte, y la verdad es que es una pena. Y que haya gente que piense que esto no existe. Oye, bebé, ¿cómo comienza toda esta lucha? Yo quiero retrotraernos lo más mínimo, para que suframos psicológicamente lo más mínimo, pero ¿cómo comienza todo? ¿Cómo te das cuenta tú de esto, de lo que ocurre? Yo no me di cuenta. Realmente yo pensaba que yo tenía un resfriado, yo todos los inviernos me suelo resfriar, tengo sinusitis, y yo empecé con un resfriado. Era cuando la primera pandemia que hubo, entonces los médicos no te atendían, entonces era por teléfono, y he hablado con mi médico, y era, bueno, eso es un resfriado, es un resfriado, un resfriado, te mando a lo mínimo. Yo empecé ya con un atobo, que era, no me dejaban, un atobo y un atobo, y me encontraba un molacio, un molacio. Entonces, en ese momento, mi mujer estaba cuidando por la noche a una persona mayor, y yo estaba solo en casa, y era un ato, vamos, no era normal, ¿no? Seguí llamando al médico, y me dijo, pues, pues, tienes me manda antibiótico, y me mandó la prueba para PCR, pero fue casi una semana después de que hay que ir a Sara. Entonces, mi madre ya se puso muy cabezona, y me mandó a una cliquina de pago. Me hicieron la primera PCR, de negativo, pero no me veían bien. Entonces, me hicieron una placa, y tal como me hicieron la placa, eso era las ocho de la tarde, el médico me hizo un informe, y me dijo que me fuera directamente para el hospital. Eso era, bueno, las ocho, yo entré andando en el hospital, andando, que no se lo creían que hubieran entrado andando, porque yo tenía ya un 70% de los pulmones ya perdidos. A la hora, bueno, a la hora ya estaba en la UCI, metía. Y ya de ahí ya no me acuerdo absolutamente más nada. Absolutamente de nada, es decir, te trasladan al Puerta del Mar, ¿no? Y no te enteras de nada, y ahí, donde lo sufre, es la familia, ¿no, Gemma? Sí, es la familia, porque él ingresa, como él ha dicho, entramos andando, a la hora estaba en UCI, con otra prueba negativa, y nos dicen que sí, que tiene COVID, pero que no salen las pruebas, las pruebas siguen negativas. Nada, al ratito me llaman, que lo intuban, que va, y le mejor, si está intubado, pero al día siguiente me vuelven a llamar dos veces, que lo tienen que trasladar a Puertas del Mar. Primero nos dicen que es por saturación del hospital, y después ya estando en Puertas del Mar nos explican que como es un paciente joven, y está muy, muy, muy grave, pues ahí hay otra clase de maquinaria que probablemente iba a necesitar. y ahí empieza la lucha de la UCI, empieza la lucha de la UCI, porque son tres meses y medio que él no se acuerda, nada más que haya de medio mes, pero los otros tres meses no se lo deseo a nadie. De llamarte, avisa a la familia que os tenéis que despedir porque de hoy no pasa, que le ha tocado los pulmones, que le ha tocado el corazón, que le ha tocado los riñones, y ya la última vez pues fue muy fuerte, a la cuarta vez pues ya nos dijeron que avisáramos que no salía, que no salía, y eso la han vivido mis niñas, por desgracia. Claro, pero todo esto tiene un inicio de esperanza porque llega un momento en que Pepe es que es un luchador nato, y además... Perdona, perdona, la cosa es que Pepe no tiraba la toalla, como él no tiraba la toalla pues ninguno queríamos tirar la toalla. Y entonces, hombre, hemos pasado por más de 53 médicos y llega un médico que es Benjamín Hernández, doctor de UCI, y nos dice que va a luchar con nosotros hasta el final, gracias a Ana Cuervo, a Elena, que va a luchar con él hasta el final para un lado o para otro pero que lo va a intentar. Y empieza a cambiarle todas las sedaciones, le empiezan a hacer TAC, empiezan a hacerle que ya lo habían hecho, pero bueno, empieza un poquito a reaccionar, él ve un poquito de esperanza y tal como ve ese poquito de esperanza me dice tiramos para adelante, tiramos, y estamos hablando de enero, ingreso en noviembre, y estamos hablando de finales de enero, cuando ya por fin parece que empieza un poquito a tener esa esperanza que buscábamos, que yo por ejemplo yo no lo había perdido en ningún momento, yo sabía que él salía, porque a él se le veía luchar, se le veía luchar. Y además, el momento en el que tú despiertas y dices ¿dónde estoy? ¿no? Porque tú seguro que no sabías dónde estaba en ese momento. Yo he visto a la gente alrededor, pero ver gente alrededor tuya, que yo me desperté, lo único que movía era el cuello, no movía nada, ni las manos, ni las piernas, yo digo, ¿qué me ha pasado? No podía ni hablar, intentaba hacer gestos de hablar y decía es que no hablo. Yo para mí era como una película esta de extraterrestres que me habían conducido y digo, y no me puedo mover, no puedo hablar. Me veía ahí al personal todo con sus hippies, vestidos, no le veía la cara nada más que las gafitas. Yo decía, ¿qué me ha pasado? ¿Qué es lo que me ha cogido que no me puedo mover, no puedo hablar? ¿no? Yo estuve despierto 17 días en UCI y eso para mí fueron eternos, eternos. Eso, para mí fue una pesadilla. Gracias a Dios yo tenía un personal estupendo, magnífico, todo el tiempo encima mía, me ponían música, uno de ellos me cantaba, otro se intentaba hacer algún gesto que pudiera hablar, claro, el otro era a veces de gestos. Yo sé, por ejemplo, que en enero ha sonado carnaval en la UCI de Puerto del Mar, por ejemplo. Sí, sí que ha sonado, sí. Escucha allí de todo, es más, coincidí en rehabilitación con un chaval que es carnavalero lo conocen mucho en Cádiz, se llama el Pucci que ha entrado en una comparsa y un chaval magnífico, entró, yo ya estaba en rehabilitación y cuando él entró, cuando él entró y la verdad que hemos hecho una amistad muy grande, el chaval, yo le daba ánimo y yo cuando lo vi al principio digo yo, que yo he pasado por lo mismo, que no podemos verte, tira para adelante, venga va. Y él me lo decía, y dice, es que yo te veo a ti y cuando yo te vi la primera vez ibas con un alba dando pasito a pasito y ya te veo que vas andando, ¿no? Y él me lo decía, y he visto gente allí que no había forma de que tirara. Yo no miré para atrás en ningún momento, pero yo lo siento, yo he pensado en mi familia y yo me puse una meta de cuando yo salga de aquí que a mi mujer y a mis hijas, que yo le hiciera la menos falta posible, que yo me pudiera valer por mí mismo, ¿no? Y lo he conseguido, pero a mí mismo me cuesta. A veces mis hijas siempre van detrás de mí porque la vez que me levantan el sillón, ¿a dónde vas? Pues me invento a beber agua y van detrás mía. ¿No? Y la verdad que muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Y nada, y volviendo en la anterior, la UCI fue, nos dice, se te lleva en una pesadilla, eso de estar metido en una habitación, ¿eh? Que no hay ventana, no hay luz encima tuya, ¿eh? Eso no tenías noción del tiempo, encima tenías un reloj allí enfrente y yo a ellos los veía, tenían control enfrente y si era que iba cambiando el turno, no me tenía la idea de qué hora era, ¿no? Claro. Pero el no poder muerte no va a nadie, eso era, una pesadilla. Claro, es que lo imposible que ha sido esta pandemia es que los enfermos habéis estado ingresados, pero es que la familia no ha podido estar al lado del enfermo, es que eso es, vosotros habéis tenido suerte, ¿no? Hemos tenido suerte, hemos tenido suerte porque los primeros 15 días él estaba intubado, sedado muy malo y no pudimos entrar, pero el 11 de noviembre, uy, perdona, el 11 de diciembre le hicieron la traquetomía y fue el primer día que yo entré y la visita era una hora y a mí me han dejado más tiempo y la verdad es que se han portado muy bien porque ellos te esperaban en la puerta, Pepe ha estado en aislamiento hasta abril, después de estar en planta y todo estaba en aislamiento y sí hemos tenido suerte. Nosotros hemos sido de los afortunados porque se dieron cuenta de que cada vez que él hablaba mejoraba un poquito y entonces hemos tenido suerte, hemos podido entrar a verlo todos los días, ahí no puedo decir otra cosa, hemos entrado a verlo todos los días, una vez que él dio negativo a un COVID pudimos estar entrando a verlo todos los días. Claro, y es que la terapia familiar también forma parte de esa psicología que se está utilizando también con muchos pacientes COVID y que es fundamental, creo, ¿no? Yo creo que cuando estaba dormido en mi subconsciente la escuchaba. ¿Seguro? Sí, yo para mí se me quedó una palabra que decía tú luchas, luchas, que tú eres muy luchador, ¿no? Y la verdad que sí, yo creo que en mi subconsciente la escuchaba y digo, lucho, pues tú dices que luchas, yo voy a luchar, y luchar y sigo luchando, ¿no? Pero es eso, esto, a los que le toques por desgracia es una lucha, es una lucha y es muy dura, pero creo que es muy dura porque no te cambia la vida, te cambia la vida y es eso, es tirar para adelante, yo ya no miro para atrás, es mirar para adelante y disfrutar la vida todo lo que se pueda. historias de esperanza como estas son las que hacen que mucha gente que está al otro lado de la cámara se digan, vaya, creo que puedo estar equivocado. Nada. Bueno, el que piense que esto no existe se está equivocando totalmente, yo tenía una tenera en mi habitación y yo veía cuando salía la gente a manifestarse de que no existe esto, de que esto es un bulo, incluso a los medios de comunicación que os ponían verde, eso yo no lo entendía, digo, hay una persona que está trabajando que lo que quiere es informar, informar de lo que está pasando, ¿no? y encima os insulten o os peguen porque ha habido algunos que incluso han salido marullados hablando así, ¿no? Digo, esa gente no tienen dos dedos de frente porque no tienen dos dedos de frente y por mucho que tú les expliques que esto existe de ahí no van a salir. Pero cuando te toca de cerca es otra historia. Exacto, eso es lo que voy a decir cuando digo yo, a esto no se lo deseo nadie, así de sencillo, ¿no? Pero yo lo dejaba perfectamente un par de semanitas en la UCI, un par de semanitas. Te lo voy a confesar es muy mía, un par de semanitas en la UCI. Sí, es así, un par de semanitas en la UCI, pero no enfermos, ¿no? Que no se vean entubados como yo, ayudando. ¿Por mi no ser el traje de cazapantas, más como digo yo? El EPI, el EPI, que yo los veía allí y estaban 16, 20 horas los pobres, ¿eh? Todos los días, una semanita, y viendo como la gente se está muriendo y viendo como familiares no se han podido despedir de sus familias, de los que se estaban muriendo, ¿no? Eso lo dejaba yo allí, que supieran de verdad qué es lo que es la verdad. Es complicado, es complicado que cada uno piense de una manera y todo. Bueno, pero, pues, ahora el horizonte es de esperanza, con mucha alegría, ¿no? Poquito a poco tenemos que, bueno, con ayuda de un andador, pero bueno. Sí, pero bueno, esto va mucho para adelante. Yo digo, soy luchador y no me voy a tirar la toalla. Pues... Yo, mi próximo proyecto es intentar coger la bicicleta, ya cuando la cojamos ya será más tiempo porque también tengo una... Yo creo que en breve también, No te creas, tengo una ursula en el cóccix, que es complicada y le gusta que la cura es muy lenta. Eso lo tengo para meses de cura, pero también la tengo muy adelantada, gracias a ello, que me voy a ser un aparato que es innovador. Y mira, me han llegado a cerrar mucho, mucho, mucho. Digo que yo, en Cádiz, allí, se han portado y han hecho conmigo, yo decía, mira, hacen conmigo lo que hay, experimentos, lo que haga falta, ¿no? Que si sirvo para algo, para el día de mañana para otra persona, por supuesto, digo, me han hecho estudios, me han estudiado las escuelas como iban, de todo, y la verdad es que se han quedado muy asombrados. Y dices que como tú, para el tiempo que llevas, no me ha encontrado nadie. Es lo que te quería preguntar, porque las escuelas que te han quedado, vemos que te quedan algunas, pero por ejemplo, el tema de la tacotomía está totalmente solucionado desde hace mucho tiempo. Te he escuchado, antes de entrar en cámara, tos persistente, que esa es la más común, la que conocemos todos. Tienes que coinciden en los pulmones. Sí, cuéntame, cuéntame. Tengo secuelas, no, es que he tenido un compañero con la bicicleta y tal. Tío, qué pena. Y, no, secuelas sí que tengo. ¿Veis? Esa es una de las secuelas. Esa es la tos te viene de vez en cuando, ¿no? Tengo un spray que me lo pongo y sí, me alivia bastante. La gracia no es, no es conseguida, sino de vez en cuando me sale la tos. Por la noche me suele salir un poco más. ¿No? Esta, la de la respiración, el no poder decir, voy a correr, el bajar unas escaleras, ¿entiendes? Vas con un tramo de escalera y ya te he asfixiado. No es como tú que coges una escalera, la subes perfectamente, aunque te canse, pero la subes, ya me cuesta. Pero la voy haciendo poco a poco, ¿no? Es eso. Tengo el pie, si te fijas, llevo un antiequino, que es porque de tanto tiempo en la UCI se te pone el pie doblado para adelante. Entonces, ahora que hay que mover sus cosas a su sitio. Y es esto, ¿eh? Estoy andando, las manos. Poco a poco, como yo digo. Oye, para terminar, y me gustaría que le dijeras a la gente, sobre todo a los familiares, que a lo mejor, que ya son, gracias a Dios, son muchos menos los que están en la UCI luchando contra el COVID, pero sobre todo los familiares que están ahí esperando a su familia que tienen en la UCI, me gustaría que le dierais vosotros ese mensaje de esperanza que estamos dando hoy contigo aquí presente y, bueno, como yo he dicho al principio, nueve meses, duran partos, pues nueve meses ha estado tú en el hospital y nueve meses está aquí Pepe. Pues mira, yo dije que no tienen la toalla, que por mucho que le digan él está sufriendo o él está muy malito, sí, vale, pero yo en mi caso estaba dormido, yo no estaba sufriendo, yo estaba luchando, ¿no? Y si tienes que ir, te vas a ir, sea de una forma o de otra, no, pero que no tienen la toalla, que no tienen la toalla, que no dejen que los médicos te digan, mira, desconectalo porque no tienes solución, mi mujer se negó a que me desconectaran, si ella hubiera tirado la toalla, yo no estaría aquí, ¿entendés? Y es eso, es, y si tienes que ir todos los días, todos los días y háblale, que aunque estemos dormidos, escuchamos, yo creo que escuchamos, ¿no? Y esa esperanza, que si te vas, pues mira, porque Dios lo ha querido, ¿no? Pero bajo ningún concepto tienes la toalla, que luches por todo lo que puedas. Pues, luchar todos los días por esa esperanza, hablarle, contarle, y ellos escuchan, ellos escuchan. Sí, además tenemos una doctora que decía, Gemma, que viene, le habla y sube un poquito, hay que bajar un poquito la oxigenación, hay que bajarle, que se pone un poquito mejor. Entonces, la esperanza no se puede perder, es lo último que se pierde, la esperanza, esperanza, sobre todo esperanza, luchar mucho, tener mucha paciencia, es lento, mucha paciencia, es lento, y luego vas a encontrar otros familiares allí, que tú vas a apoyarlos a ellos y ellos te van a apoyar a ti. Es importante también. Importantísimo, importantísimo. Pues, Gemma, Pepe, muchísimas gracias por atender a Aérez Directo, a vosotros. Mucho, mucho ánimo, que te veo bien y que próximamente te veamos en la bici o que nos veamos en los bares, me gusta, en los bares, tomándonos una cervecita, una copita, que es lo importante, ¿vale? Exacto, verdad, pues lo he dicho, muchas gracias. A vosotros, a vosotros. Pues, Natalia, historias de pandemia, historias de esperanza, como las de Pepe. Desde aquí, por supuestísimo, mandarle todo el ánimo posible a este matrimonio y, bueno, a todas las familias que estén pasando por lo mismo, sobre todo porque es un tema con el que seguimos conviviendo a pesar de, bueno, estar vacunados la gran parte de la población, pero con el que tenemos que seguir teniendo mucho cuidado y, porque ya saben, no sabemos lo que nos puede pasar, ya es algo que el futuro es un poco incierto. Pero, bueno, vamos a dejar este tema ya de lado porque vamos a conocer, gracias a El Laberinto, la librería El Laberinto, un nuevo libro del día. Buenas tardes a nuestros amigos del Minotauro. Os traemos desde El Laberinto una recomendación muy diferente porque en este trato, en este caso, se trata de una revista, la revista Big Sur, la número cero, una revista hecha por y para andaluces, es la primera revista contracultural sobre todos los temas andaluces que se puedan dar, desde pintura, escultura, flamenco, cine, literatura, hecho por una editorial pequeñita, sevillana, que va a empezar ahora mismo a publicar, un libro lleno de todo, de poemas, de fotografías, y la verdad que está haciendo un exitazo, porque nunca se había publicado en Andalucía en este tipo, además viene con una portada especial hecha por el IRRA, y curiosamente, este primer número viene un ensayo especial dedicado al flamenco, al barrio de Santiago, y es una revista que he recomendado mucho a nuestros lectores de aquí, del laberinto. Adrián Otero, muchísimas gracias por abrir las puertas de nuevo del laberinto para conocer otro libro del día y nosotros pendientes como siempre. Vamos a comenzar con nuestro, vamos a darle paso a nuestro invitado de hoy, es sacerdote y coordinador en el pastoral del colegio salesiano Lora Tamayo, Marco Antonio, Marco Antonio Martínez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer, Natalia. Que estaba ahí pendiente de decirte Marco Antonio, ¿no? Marco Antonio. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estupendamente, estupendamente, deseando ya empezar. Sí, ¿no? Bueno, primero de todo queremos conocer un poco cuál es la labor, tu labor de sacerdote en el colegio. Bueno, sacerdote se puede ser de muchas maneras, en nuestro caso concreto pertenece a una congregación que se llama Los Salesianos, que es muy conocida en todo el mundo y Los Salesianos tienen como específico el trabajo con los jóvenes y con las familias. Digamos que la juventud es nuestro campo en el que nos especializamos y en el que trabajamos especialmente a gusto. Entonces, en ese sentido, pues todo lo que tenga que ver con la juventud nos interesa y tiene que ver con nosotros. Y nos centramos ahí, en todo lo que son actividades culturales, formativas, lúdicas, de tiempo libre. Entonces, bueno, es un campo de acción vasto, inmenso y además con un trabajo apasionante. Yo es que he estado en un cole también relacionado con el pastoral y es cierto que la juventud es la principal. Pero antes de meternos en este, hablar un poquito más de qué labor hacéis con ellos, ¿cuánto tiempo llevas metido en este mundo? Bueno, ahora justamente este año, hace 25 años que me ordené sacerdote, otros tantos también como salesianos, porque claro, haces la profesión religiosa como salesiano y te vas preparando y estudiando después también para además de ser religioso salesiano, pues ser sacerdote. Y entonces, en sentido, pues digamos que llevo toda la vida vinculado a esta vocación tan bonita. Yo creo que es una suerte, Natalia, poder trabajar en algo que te apasiona y que no tienes ni que mirar el reloj. Van pasando los días, la semana, hoy que es miércoles, hoy es sábado y es verdad que es un trabajo que te ocupa todo el día y yo diría también que toda la noche porque está a servicio del barrio, de la gente y ahí no hay horario, si te llaman para una persona que tiene un problema, una situación difícil, las convivencias, los campamentos, que el verano está plagado a actividades para nosotros, incluso el verano es aún mucho más trabajo, porque es el momento en el que interactúa con los chicos y con los jóvenes fuera de la enseñanza arreglada, que es donde realmente conoces a los chavales. Entonces digamos que es algo apasionante, ilusionante y que como te decía antes no tienes ni que mirar el reloj porque se pasa volando. Sí, bueno, nosotros vamos a estar pendientes porque nos tenéis que contar también actividades, las actividades que realizáis, sobre todo también un centro que tenéis organizado para ayudar a los jóvenes aquí en Jerez y bueno, las misas, que me he enterado que son, vamos, divertidas, no, lo siguiente, son muy activas, así que vamos a seguir hablando contigo y vamos a conocerlos porque a mí me causa muchísima curiosidad, pero antes vamos a, no sé si conoces la danza urbana, conoces algo de eso. Sí, sí, si hemos llevado alguna vez allá al colegio, alguna exhibición. Vale, pues Ana Márquez está con Pablo Alconchel, que es una chica que se dedica a esto y nos va a seguir contando cositas sobre esto. Natalia, volvemos por aquí con Ana Márquez, como bien comentábamos antes, bailarina de danza urbana de Jerez y le estaba preguntando antes fuera de cámara, bueno, pues, ¿cuáles eran los géneros que a ella más le gustaban o más complicados le parecían bailar? Pero ahora me gustaría hacerle otra pregunta diferente que sería, cuando hay que hacer un baile delante de un evento, ¿cada bailarina lleva su posición o eso va totalmente al azar? No, eso es, a ver, depende del corógrafo, ¿no? Porque el corógrafo lo que hace es como una estrategia y nos pone a cada uno en un sitio en el que, por ejemplo, el que tiene más potencial o el que sabe que va a tener más actitud lo pone en el medio y así sucesivamente y va cambiando, vamos rotando y, vamos, se compone de eso básicamente, es una estrategia como en todos los deportes. Como bien decías antes, esto pertenece al trabajo que hace un coreógrafo, pero detrás de una coreografía, ¿cuál es el trabajo que hay detrás de eso? Detrás de una coreografía ya empezamos a hablar desde el primer momento en el que tú escuchas la música que tú quieres montar y ya después de ahí te tiene muchas veces un comedor de cabeza de, tío, tengo que a lo mejor meter en tiempo este paso y no me sale. Ya a raíz de ahí va montando la coreo, muchas veces hay gente que o monta la coreografía y después la mete en música o hay gente que la mete, o sea, escucha la música y después va a ir la combinan un poco. Claro, es una combinación, hay gente que hace esos dos tipos de disciplinas. De disciplinas, sí. Cuando también hablamos con chicos que, por ejemplo, vemos menos presentes en este tipo de disciplinas, de eventos, ¿qué mensaje le puedes hacer llegar a esos chicos para que también esos grupos sean más bien mixtos y no predominen ni uno ni otro, sino que también los chicos lo vean como algo, una oportunidad para hacer lo que les gusta, que es el baile? Vamos, yo creo que el baile es una de las disciplinas que tiene grupos mixtos con gran variedad y tal y vamos, yo es que cuando a lo mejor he ido a competir he visto o misma la variedad de chicos y chicas o a lo mejor predomina más la chica que los chicos pero siempre hay variedad y yo ánimo a todos chicos, tantos chicas que quieran bailar que no pasa nada, no va a haber ninguna distinción como en algunos deportes que sí lo hay pero vamos, que es un... Es una disciplina que está... Es una disciplina para todo el mundo. Es mucha... No hay discriminación, no hay discriminación. En su mayoría suele ser mixta no como en otras disciplinas por ejemplo como bien comentabas que hay otros deportes que predominan un sexo y en otro otro. Sí, claro, totalmente. Tú como freestyler de danza urbana jerezana ¿dónde te gustaría verte en X tiempo? Pues mira, lo llevo planteando mucho tiempo que sería... Yo querría irme a Barcelona porque además que tengo familia allí y aparte de trabajar allí formarme como freestyler, conocer gente nueva, empaparme y claro, es algo que económicamente tienes que permitírtelo y para ello tienes que trabajar primero. Entonces, para mí ese es mi objetivo ahora mismo. No es otra cosa que... Pues ya lo saben amigos, si quieren disfrutar del baile y sobre todo de una persona de buena mano que lleva una trayectoria larga en Jerez, en esta disciplina, hagan caso a las palabras que nos comenta nuestra amiga Ana Márquez porque de buena mano sabemos que tienen totalmente la verificación y la constancia de nuestra casa Jerez Directo TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ana. A ti, Pablo. Muchas gracias. Así que, Natalia, ya te hemos visto por ahí algunos pasos de baile pero falta mejorarlo, así que yo creo que te conviene contactar con Ana para que te explique algo mejor en poder hacer esos pasos de baile. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pasen un buen día. Pues desde aquí en Jerez Directo os damos las gracias a Pablo y a Ana que estáis en Chapín que nos habéis mostrado un mundo diferente, un mundo nuevo relacionado con la danza urbana y muchísima suerte también a Ana para los proyectos futuros que te vengan. Nosotros continuamos aquí con Marco que nos está contando que es el tercerdote y coordinador del Colegio de Lora Tamayo pertenece a la Congregación de los Salesianos que tienen como principal objetivo la juventud. Exacto. La labor que realizáis con los jóvenes ¿cuánto tiempo lleva realizándose? Bueno, es un proyecto concretamente la Asociación Juvenil Futuro Abierto que tiene 30 años de historia. Esto hay detrás muchas personas que sembraron su semilla han pasado cientos de jóvenes que hoy son adultos que tienen ya incluso sus hijos y que son los que gestaron esta obra tan bonita. O sea que yo simplemente estoy recogiendo los frutos de un trabajo que se ha hecho durante muchas décadas y que simplemente ahora pues estamos coordinando junto con otro equipo magnífico de voluntarios animadores decimos la palabra voluntariado y suena así muy grande pero aquí en Jerez el voluntariado es algo que he descubierto en dos momentos de mi vida en los que he tenido la suerte de estar aquí en Jerez y la gente de Jerez es muy solidaria Natalia muy solidaria muy solidaria nosotros tenemos ahora mismo unos 80 animadores que es como le llamamos nosotros animadores de ánima de alma de ser el alma del patio y le pedimos fundamentalmente también el tema de la formación porque nosotros no estamos para entretener eso hay otras asociaciones y habrá otras personas que lo hagan pero nosotros lo que queremos es formar personas formar personas donde inculcamos unos valores que son universales que no son específicamente religiosos que también pero nadie duda de que a los chavales hay que educarlos en la honestidad en el sacrificio en el esfuerzo en la honradez esos son los valores que nosotros ofrecemos y lo hacemos con un estilo muy peculiar con ese santo del siglo XIX don Bosco que se adelantó a su época y que consiguió realmente transformar Turín en el norte de Italia una ciudad que estaba realmente pasando una situación muy difícil en aquella época donde los menores no contaban para nada y él se embarcó en una aventura complicada quisieron matarlo muchas veces por su valentía y nosotros recogemos ese testigo intentando apostar sobre todo por las personas más desfavorecidas por las familias que peor lo están pasando desde una nueva versión visión también de lo que él hacía en su momento en la actualidad ¿por qué con los salesianos? porque llevas mucho tiempo en la congregación pero ¿por qué es lo a tamaño? la vinculación que tienes con ese colegio bueno nosotros estamos a servicio de un inspector que es el nombre que le damos que es un salesiano como nosotros que él tiene una visión global de toda la inspectoría que es como le llamamos a la zona a la que estamos actualmente y entonces pues según las cualidades de cada uno pues tenemos una charla de ese marco necesito que vayas a este sitio por tu perfil y que hagas esta labor y normalmente bueno pues si te lo piden vas con agrado porque no se trata solo de lo que tú quieres sino de lo que realmente la sociedad y la congregación necesitan y en ese aspecto pues en dos momentos de mi vida la inspectoría me pidió hacer esta bonita labor de la coordinación pastoral en la casa Lora Tamayo una casa decimos casa no colegio esa es otra curiosidad porque queremos que sea algo familiar una casa que no trabaja solo con los chicos que están matriculados allí para nada para nada o sea tenemos teníamos normalmente un viernes por la tarde 600 o 700 chavales que es lo que había antes de la pandemia de los cuales pues un 70% un 60% son chicos que no son del colegio que vienen de todo Jerez incluso de fuera de Jerez porque conocen la asociación porque saben lo que hacemos digamos entonces que tiene un marcado carácter universal y mucho más bonito porque es una riqueza enorme ver chavales de otros colegios de otros sitios cuyo denominador común es que son jóvenes que es lo único que se pide que sean jóvenes de 0 a 99 años es decir que cada uno se siente y esta labor que hacéis profesionalmente tú la has hecho en otros lugares de España sí he estado en muchos sitios muchas casas en Badajoz por ejemplo estuve cuatro años en Cádiz Capital en San Lucas la Mayor hemos estado también en Granada hemos estado en Sevilla o sea que es verdad que el inspector Huelva que han sido diez años también preciosos que viví allí de hecho aquí llegué después de haber estado esa década en Huelva y en Jerez concretamente estuve del 2000 a 2004 marché a otras tareas y ahora llevo aquí cinco años cinco años y contentísimo por supuesto además de la casa Lora Tamayo aquí en Jerez ¿hay más casas en nuestra ciudad? de hecho Jerez tiene una peculiaridad realmente curiosa es de los pocos de las pocas ciudades del mundo que tienen en la misma ciudad cuatro colegios eso es muy raro muy raro tenemos el colegio Lora Tamayo tenemos el colegio oratorio festivo Padre Torres Silva que está enfrente de la estación de tren hay muchos antiguos alumnos de esa casa y después están los dos colegios de la Salesiana que aunque no es de nuestra titularidad pero respiramos el mismo ambiente que es el colegio de Monte Alto y también el colegio San Juan Bosco que está en la calle Cabeza o sea que aquí está repartido Salesiano está repartido por Jerez luego en cuanto a la pandemia que nos has comentado que eran 600 700 personas los chavales los que se reunían ¿cómo se ha llevado esta labor con todo lo que nos está pasando? Bueno es bonito ver como los animadores nada más llegar a ese mes de marzo en el que se nos pedía parar todo el equipo de animadores nos reunimos de urgencia y diseñamos unas estrategias para que los chavales en este momento tan complicado que estaban viviendo y que seguimos viviendo pues no estuvieran solos entonces tuvo especial repercusión esa azotea donde bueno pues estábamos con la megafonía animando a todos los barrios los chiquillos que no pudieron hacer la comunión pues desde allí arriba alegrábamos con música el ambiente los matrimonios que no pudieron casarse le tiramos el arroz del balcón la policía que pasaba y se ponía también allí a saludar a los vecinos por la sirena fue un momento muy bonito y que ayudó a mucha gente a mucha gente a no sentirse solo no solo a los niños sino también a las personas mayores muchas familias muchas personas mayores que encontraron allí un verdadero alivio y después las redes sociales echaban humo porque los animadores que tienen una edad que enganchan muy bien con todo lo que es Instagram y las redes sociales empezaron con un concurso con actividades que mantuvieron una estrecha relación con ese ambiente que no podíamos vivir de manera presencial pero que sí se hizo a través de las redes sociales hicisteis misas online o porque hay muchas por ejemplo mi abuela se ponía a la tele para ver misas por el tema de la pandemia y vosotros realizabais oraciones online nosotros íbamos cambiando las iniciativas fueron cambiando hubo alguna celebración online hicimos una vigilia por la noche preciosa eso conmueve y te emociona ver todo el barrio además el ayuntamiento apagó las luces ese día de todas las barriadas circundantes y las velas en cada balcón la gente mandaba mandaba fotos de las personas que se encontraban enfermas se ponían allí delante se hacían vídeos para que la gente lo viera ha habido una relación muy bonita y muchas celebraciones que se han hecho online pero incluso en cuanto el gobierno abrió un poquito la mano y empezaron a hacerse algunas actividades nosotros nos apuntamos los primeros empezamos a abrir ya el centro juvenil venían algunos chavales en grupos reducidos hemos hecho por ejemplo campamentos cosa que muy pocas las asociaciones se han animado pero yo creo que había que hacerlo cumpliendo la ley escrupulosamente sus test de antígeno antes de salir pero los chavales ahora es cuando más necesitan esa cercanía de lo que está pasando estamos encerrados un año y medio somos los adultos y nos ha costado entonces por ejemplo acabamos de terminar hace unas semanas el campamento donde han dormido durante una semana fuera donde han recuperado un poquito esas ganas de disfrutar porque cada vez que salen los jóvenes en la televisión ya lo vemos es para maldecirlo para ver las cosas que hacen mal pero no nos engañemos existe otra juventud mucha esa no sale en televisión que están haciendo las cosas bien que están divirtiéndose de una manera honesta que están haciendo las cosas con responsabilidad y eso también hay que decirlo y sobre todo tienen detrás a un grupo de animadores que les están inculcando los valores en la diversión sobre todo y en el disfrute cierto además me encanta que hagas esa pregunta Natalia porque de hecho esos animadores surgen de personas que fueron críos en ese momento y que decían yo quiero ser como mi animador y entonces pues se enganchan por eso precisamente porque el trabajo que hicieron con ellos desde pequeños ellos quieren coger también ese relevo y decir y por qué no ayudar también a estos chavales que los vemos en la plazoleta y no tienen muchas opciones de ocio tiempo libre sano y educativo y aquí podemos ayudarlo entonces es precioso siempre insisto insistiendo en la formación porque no hay ningún animador que no se le exija el título de monitor de tiempo libre reconocido por la Junta Andalucía o sea que no basta decir que a mí me gusta estar con los chavales no, no basta tú tienes que formarte tú tienes que prepararte y además contando con la familia que esa es otra cosa fundamental o sea nosotros no trabajamos con los niños y los jóvenes las familias se involucran saben lo que hacemos nos reunimos con ellos tenemos actividades para ellos y eso es muy importante claro estamos los involucrados en ellos y ellos en vosotros por supuestísimo que sé que lo hacéis con el Centro Juvenil con muchas otras actividades que vamos a comentar en un ratito pero es que tenemos que hacer una pequeña pausa Alfredo Café Copas La Embajada Jerez La Embajada Jerez e Indú y disfrutar de una repostería internacional totalmente casera sin necesidad de hacer cientos de kilómetros descubre los sabores de diferentes partes del mundo con nuestros viajes gastronómicos cada fin de semana Restaurante La Embajada en Jerez le ofrece máxima calidad servicio alta cocina internacional y un equipo de profesionales de lo más cualificado Restaurante La Embajada Embarriada San Joaquín Plaza de Nicaragua 7 Jerez de la Frontera Telefono de Reservas 620-104-799 Restaurante La Embajada cuando el placer tiene sabor Café y Copas La Antigua un lugar ideal inigualable para el disfrute de todos los públicos con un ambiente único y agradable te atendemos durante todo el día de manera ininterrumpida ofreciéndote nuestros exquisitos desayunos aperitivos a media mañana y meriendas con café tartas y copas un amplio equipo de profesionales y amigos a tu servicio para que te sientas como en casa Café y Copas La Antigua te esperamos en Avenida Medina Sidonia Jerez teléfono 956-08-83-88 Café y Copas La Antigua el placer de disfrutar tu tiempo Jugar es una de las mayores necesidades para crecer vivir y aprender desde muy temprana edad por eso en Carrusel Juguetes nos tomamos muy en serio tu tiempo de juego Carrusel Juguetes juguetería y librería infantil especializada y tradicional con amplia experiencia en el sector y el mayor surtido de juguetes educativos para todas las edades y de las mejores marcas del mundo en Carrusel Juguetes disponemos de los primeros juguetes para los recién nacidos hasta los más mayores de la casa seguro que tenemos algo que te gusta nuestra variedad de posibilidades te sorprenderá muñecas juegos de mesa juegos educativos puzzles Playmobil Lego Sylvaniac Families carritos bicicletas dinosaurios y mucho más de lo que puedas imaginar Carrusel Juguetes tu juguetería más completa de la provincia de Cádiz en el centro de Jerez contamos con servicios de apartados y envío a domicilio descubre nuestros catálogos y venta de productos online en nuestra página web www.carruseljuguetes.es venga a visitarnos en calle Algarve 15 en Jerez de la Frontera teléfonos 956 320 284 o 610 123 706 Carrusel Juguetes ¿jugamos? Distribuciones Framoe 25 años ofreciendo productos cárnicos de máxima calidad desde Jerez a los mejores y más selectos restaurantes bares y canisterías de la provincia de Cádiz somos distribuidores en nuestra cámara Dry Age maduramos vacas premium como la rubia gallega IGP o la Black Angus de origen irlandés todo ello sin olvidarnos de la sabrosa Burger Recinto 100% elaborada solo con carne de recinto la carne mechada con nuestra receta especial y por supuesto nuestra gama de ibéricos de guijuelo contamos con sala de despiece propia y túnel de congelación distribuciones Framoe reparte diariamente de lunes a viernes le esperamos en Mercajerez avenida alcalde canto ropero nave 1 en Jerez de la frontera o el teléfono 956 141 410 distribuciones Framoe su proveedor de confianza en Frutas Cordero sabemos que la salud y el bienestar pasa por incluir en nuestras dietas las mejores frutas y verduras seleccionamos lo mejor de la huerta para ofrecerte una calidad indiscutible y 100% garantizada en Frutas Cordero ponemos a tu alcance la más selecta y variedad de frutas y verduras frescas de auténtico sabor y naturalidad somos especialistas en frutas de temporada Frutas Cordero estamos en urbanización Parque Atlántico avenida del Mediterráneo bloque 15 en Jerez de la frontera teléfono 615 465 883 Frutas Cordero el sabor de una buena salud En casa gestiones inmobiliarias y financieras busca o vende vivienda necesita financiación al 100% quiere conocer el valor de su inmueble precisa gestionar una herencia inmobiliaria en casa es la más completa inmobiliaria que puede imaginar financiamos viviendas al 100% compre o no su vivienda con nosotros gestionamos herencias inmobiliarias somos expertos en viviendas VPO nos encargamos por completo de todas las gestiones para la venta de su vivienda asesoramos a vendedores y compradores valoramos gratuitamente en su vivienda además le ofrecemos un 5% de descuento en la gestión de compra o venta a través del código ENCASA LIKE en casa gestiones inmobiliarias y financieras estamos en avenida Vallesequillo 6 teléfono 956 320 062 699 637 732 y recuerde que como en casa en ningún sitio Rubisam Rubisam tu proveedor de equipamiento comercial e industrial somos expertos profesionales en todo tipo de suministros industriales para toda España a tu servicio desde el año 2013 para la venta de artículos para los sectores de industria agricultura y automoción vendemos todo tipo de materiales enfocados a clientes particulares y a empresas Rubisam atención directa cercana y personalizada ofreciéndote el mejor asesoramiento para que encuentre lo que necesite de manera eficaz y útil contamos con todo tipo de herramientas de corte tornillería herramientas y útiles de trabajo y todo tipo de lubricantes o rodamiento también trabajamos para el sector del motor proporcionándoles baterías reductores y elementos de soldadura estamos en Polígono Industrial del Portal en General Frontera Calle Marruecos 7 teléfono 956 353 391 Rubisam una herramienta a su servicio Grupo San Eloy a su servicio desde 1965 estaciones de servicio lavaderos de vehículos tiendas Carrefour Express combustibles a domicilio y alquiler de locales comerciales nuestra experiencia es sello de garantía en nuestros servicios estamos especializados en la venta al por mayor de combustibles sólidos líquidos y gaseosos desde nuestras estaciones de servicio venta al por menor de carburantes para el surtido de vehículos junto a aceites y grasas lubricantes Grupo San Eloy te esperamos en Cepsa Regla Cepsa Lagunilla y Lavadero Camaleón en Chipiona Repsol Guadalcacín y en nuestro centro de distribución de combustibles en Parque Empresarial en Jerez de la Frontera Teléfonos 956-18-70-76 y 956-77-63-76 Americans Game Ocio entra en un mundo diferente lleno de aventuras música ocio y muchas muchas manzanas cientos de móviles nuevos y seminuevos miles de juegos de todas las consolas la tablet que buscas y el mejor portátil para cada ocasión sin faltar a este argumento la mejor zona retro de toda la provincia Americans Game Ocio es lugar obligado a visitar si pasas por Lucho Viljerez especialistas en Apple todo lo último en iPhone Apple Watch iPad iMac y MacBook además de todos los accesorios originales si eres fan de Apple aquí tienes tu tienda especialista en American Games Ocio reparamos tu móvil y consola además de comprarte e intercambiar todo el ocio digital que no utilices Americans Game Ocio Apple American Game Ocio nos gusta la manzana estamos en Centro Comercial Lucho Pin en Jerez y en Centro Comercial Plaza en San Fernando ya estamos aquí de vuelta y antes de continuar con nuestro invitado de hoy Margo que tiene muchísimas cosas que contarnos sobre su labor en el Centro Juvenil Futuro Abierto vamos a conocer el juguete del día que nos presenta hoy Nela García desde Carrusel Juguetes Buenas tardes desde Carrusel Juguetes nuestro producto de hoy son las mochilas a partir de tercero cuarto quinto y sexto de primaria como llevamos muchos libros lo más importante también es ayudarnos de un carro es decir poder transportar nuestro material sin que nos dañe la espalda tenemos las mochilas completamente integradas con el carro o las mochilas que se pueden quitar y poner del carro que son adaptables en diferentes tamaños pero sobre todo las que son de doble cremallera más el bolsillo exterior más los bolsillos laterales para las botellas y que son fáciles de llevar y de manejar Safta también ha creado ahora un sistema en el que si queremos lavar la mochila la podemos desmontar del carro para poder lavarla luego la volvemos a fijar y tenemos nuestra seguridad nuestro refuerzo inferior para que los roces no les afecten y que nos dure por lo menos dos años seguro que tercero y cuarto vas a sacar muy buenas notas y quinto y sexto lo vas a abordar Nela, García muchísimas gracias de nuevo por estar una semana más con nosotros y nosotros felices de tenerte y que nos muestren la gran variedad de juguetes que tienes allí en Carruso de Juguete Marco yo no sé si tú lo conoces Carruso de Juguete están en la calle Algarve por si no lo sabes por si tienes que ir alguna vez bien, bien, bien iremos, iremos a vistear alguna cosilla tienen allí estábamos nosotros hablando de la labor que realizáis con los jóvenes en la Casa Lora Tamayo y alrededor del barrio del barrio sobre todo sobre todo en el tema de la pandemia que sois unos animadores que tienen una titulación para inculcar esos valores a los jóvenes ¿cómo se inculcan esos valores? ¿de qué forma se hace? pues nosotros partimos de un estilo insisto que no hemos inventado nosotros que viene de herencia que es el sistema preventivo el sistema preventivo se basa en la familiaridad un concepto que a muchos les asusta pero es que debe ser así es decir yo no hago actividades para los chavales no los chavales nos dicen qué necesitan en ese momento los escuchamos nos sentamos con ellos y a lo mejor un día apuestan por la capoira o a lo mejor lo que te están reivindicando es teatro o un espacio para tener sus actividades o la música entonces es importante contar con ellos y no solo decir hemos diseñado este plan y después no se te apunta a nadie es que es un error sobre todo porque además son ellos los que diseñan las propias actividades en las que van a participar el campamento último que hemos tenido lo han preparado ellos fíjate Natalia lo que es un campamento acertaré claro que aciertas ¿por qué? porque lo están preparando ellos ¿qué les gusta? ¿qué podemos hacer por la noche? si vamos a tratar un tema formativo ¿qué tema vamos a escoger? entonces eso es una apuesta a ganador porque estás haciendo una actividad en la que los protagonistas son ellos la mayoría de los animadores tienen una edad juvenil y ¿quién mejor que un joven para entender a un joven? y este campamento cuéntanos un poco ¿duró una semana? ¿ha sido duración de una semana? ¿qué actividades por ejemplo has desarrollado durante? bueno hay que decir que este campamento es un poco el icono la muestra el ejemplo de los muchos campamentos que teníamos cada año nosotros llegamos a ofrecer cada año hasta nueve campamentos uno que organizamos de manera local que hacemos para nuestros chavales y también para insisto para cualquier chico aunque no sea el colegio que quiera apuntarse que normalmente lo hacíamos en Huelva en un sitio que se llama Guaingunga y ese campamento pues bueno te estoy hablando de 200 210 chavales se quedaba gente fuera y eran prácticamente 10 días no podemos hacer ese campamento pues hacemos este una vez más claro aunque sea con un número mucho más pequeño de chavales y después ocho campamentos más que están diseñados por edades para chicos que participan en nuestro movimiento juvenil y que se ofrecen también de una manera más específica a aquellos que quieren pues tener un campamento más centrado en los grupos de fe de la catequesis de la confirmación y esos campamentos están repartidos por distintos puntos de Andalucía Antequera San José del Valle San Luca la Mayor entonces como ves son actividades que gustan mucho los chavales que van a estos campamentos siempre repiten por algo será y después están deseando ya ser mayores para convertirse en animadores de esos mismos campamentos claro tienen como referencia sus animadores y son la finalidad y el objetivo que y qué demanda tienes es decir suele estar más demandado por chicos del colegio por chicos de fuera está igualada la cosa bueno lo decía al principio nosotros tenemos abierta nuestra oferta educativa y pastoral a todo el mundo pero tenemos una especie de predilección por las personas que lo están pasando peor digamos que es algo que va en el ADN de nuestra congregación apostar por los más desfavorecidos por las variadas más humildes más sencillas y ahí es donde nos movemos especialmente a gusto y es lo que nos gusta entonces eso pues atrae también un perfil muy concreto de chavales que a lo mejor donde en otro sitio tienen las puertas cerradas o piden más tontería que un mueble va no, no es que tienes que tener es que esto porque es que la cuota mensual pues allí encuentran su sitio un hogar claro una familia entonces en ese sentido pues el único requisito como te decía era tener ganas de aprender de formar parte de una familia donde te vas a sentir importando donde tú eres el protagonista y por eso como te decía está abierto a toda la zona no es solo chicos del colegio que lógicamente por estar en el colegio tienen más posibilidades porque conocen más de primera mano todo lo que hacemos claro y los chicos que llegan sobre todo de las barriadas y estados de favorecidas que nos estabas comentando ¿cómo han evolucionado de alguna forma cuando entran y están con vosotros en este centro? sin duda o sea de hecho la gran mayoría de chicos que acuden por primera vez a nuestro centro primero entran en estado de shock cuando preguntan esto es gratis claro lo primero que preguntan porque ven allí futbolines sala de juego actividades ya ahí empiezan a ver que aquello no se trata de convertir pues un centro juvenil en un negocio sino que descubren que efectivamente a nosotros abrir cada semana nos cuesta un dineral pero ya buscamos los recursos que también hay que decirlo muchas entidades muchas instituciones muchas personas buenas que nos están ayudando y eso es lo primero que los chavales perciben que allí se sienten queridos que se sienten valorados y a raíz de eso pues muchos de esos chicos que creo que es la mejor muestra de lo que estamos hablando deciden quedarse o sea deciden bueno está muy bien esto de las excursiones de las convivencias pero yo quiero yo quiero más ¿cómo puedo yo ayudar de una manera más concreta? ¿cómo puedo yo? entonces esa es la señal de que el camino es el correcto y que lo estáis haciendo bien tanto vosotros como ellos por supuesto también que se ven a gusto y que quieren continuar cuéntanos un poquito más sobre el centro en el futuro abierto porque me comentabas que también hacía salida durante el año por la ciudad ¿en qué consisten? bueno es verdad que el proyecto del centro juvenil es apasionante y de verdad que llama mucho la atención porque hacemos prácticamente de todo es verdad que hacemos muchas visitas con el ayuntamiento con la diputación con la Junta de Andalucía a sitios ya pactados pero también bueno hemos estado en Londres hemos estado en Disneyland París hemos ido a Barcelona a Madrid nos movemos muchísimo y además buscando las maneras en las que chicos que a lo mejor no han salido siquiera a lo mejor de Andalucía pues consiguen tener esa salida gracias a esa oportunidad que se brinda que en otras ocasiones pues hubiera sido imposible después también trabajamos mucho el tema de la formación como te decía ofreciéndoles de manera gratuita o a un precio muy reducido tener esa titulación trabajamos también codo a codo con la Fundación Don Bosco que es una fundación nuestra que también trabaja con jóvenes sobre todo con el tema del empleo y muchos chavales nuestros son derivados a esa fundación para que bueno pues también como redactar un currículum un problema puntual algún tema en el que puedan bueno pues ser ayudados para conseguir empleo y después un poco la joya de la corona que es también el proyecto Avanti un proyecto que todos los jueves del año independientemente de que sea fiesta de que sea verano de que sea invierno salimos a atender todos los jueves a las personas sin techo que duermen pues en un cajero debajo de un puente en un banco de nuestra ciudad de Jerez y ese proyecto es muy interesante porque además de que somos nosotros los que salimos con ellos y hay lista de espera de gente que quiere salir para atender esta realidad pues descubres que tú piensas que vas a hacer un favor a estas criaturas y son ellos los que te lo hacen a ti porque los chavales eso sí tiene que ser mayor de 18 años con una experiencia muy dura cuando vuelven dicen es que yo no sabía que esto existía en Jerez es que a mí me ha impactado que estoy yo enfadado porque me han rayado la moto y estoy viendo que esta persona no tiene absolutamente nada entonces un poco desmitifica aquello de que la gente que está allí pues son gente no hay gente con estudios hay catedráticos que están durmiendo en la calle y no somos nadie para juzgar lo que los ha llevado allí pero esa experiencia está siendo especialmente bonita yo he vivido una experiencia parecida también gracias al colegio en el que yo estuve y es verdad que se ve completamente diferente y llegas a casa con otra perspectiva yo la he vivido y entiendo lo que dices porque es cierto que se siente así aparte de todo el proyecto que lleváis a cabo que es maravilloso los animadores los chicos que asisten vuestras misas me han comentado que son una maravilla son divertidas amenas y sobre todo hay mucha gente que viene a verlo desde fuera si es verdad que bueno este tema a ver o sea en realidad no hacemos nada más que lo que realmente debe ser una celebración yo digo muchas veces así en tono humorístico porque el humor yo creo que que no podemos perderlo nunca ¿no? teníamos el mejor producto del mundo la felicidad eterna muy bien oye y que más lo vendemos que escaparate cutre tenemos entonces la gente tiene que salir de la iglesia transformada con una alegría con un entusiasmo hoy me he ido con una satisfacción pero claro tú pongo una cámara muchas veces ¿no? sale enfadada a veces sale serio mirando al reloj ¿no? yo creo que eso hay que cambiarlo hay que cambiarlo desde dentro desde dentro entonces bueno pues no hacemos más que creernos que eso es verdad que teníamos algo maravilloso y queremos que se note entonces pues la eucaristía la preparan los propios jóvenes con todo lo que eso implica a veces tienes que decir tú esto pues bueno sin hacer cosas extrañas no te vas a poner yo que sé a vender droga en la puerta de estamos hablando de que hay que ofrecerle a los chavales una celebración que preparan ellos pero sin hacer cosas extrañas y curiosamente el hecho de que la gente ven una hora antes bueno algo se estará haciendo ¿no? ellos se convierten en los protagonistas de la eucaristía cuando llegan los momentos de la consagración hay un respeto enorme participan las familias enteras porque no es una misa de niños ojo es una misa de familia y tienes allí a todos los abuelitos que vienen con sus nietos y tienes a esa franja de edad esto es increíble de los 16 a los 20 y tantos años que están allí en la celebración y bueno pues a lo mejor toca la lectura hablar de la lucha del bien y el mal pues tú le puedes contar un rollo o puedes preparar una pelea de capoira ¿no? en la que el mal se enfrenta al bien y termina ganando el bien ¿no? o a un happening o un teatro o un gesto donde salen los chavales disfrazados y es una cosa muy cercana explicarlo es mucho más difícil que vivirlo y el que va se queda realmente bueno pero esto que es pues esto es lo que debe ser una eucaristía un lugar donde enganchas evidentemente pues también hay gente que a lo mejor le dice pues a mí esto no me va bueno pues tiene muchas otras iglesias en la que puede ir a la que te pero pero porque a la persona que a lo mejor dice bueno esto no es lo mío hay 100 que necesitaban esto y nosotros estamos ahí ¿no? también es mucho más lúdico para los niños pequeños también que se vayan claro al final le hablamos de una pedagogía ¿no? o sea como cualquier empresa como cualquier historia en la que uno se enamora ¿no? de esto es un enamoramiento el Dios es muy grande y tú tienes que decir mira a mí me ha entusiasmado esto pues contagia a esas personas de esa alegría entonces yo animo a que a partir de octubre aquellas personas que quieran domingo a las 12 de la mañana en el santuario de Marius y Adora de Lora Tamayo vayan y lo vean porque es que explicarlo ya te digo es mucho más difícil que llegar y verlo es decir oye y hay gente que estaba alejada de la iglesia que no quería saber nada de cosas de cura y cuando han visto aquello han dicho pero no porque nosotros seamos los mejores sino porque Dios busca la manera también de tocar el corazón de la gente también a través de esta forma de celebrar hay muchas visiones también para cada uno tiene para gusto colores ¿no? así que sí también hay gente que se pone nerviosa bueno pues ya está pero por eso hay otras muchas oportunidades y otros sitios puedes vivirlo y una vez que ya en cuanto lo viva sabes si es lo que quieres o no lo que no quieres o sea no estamos haciendo nada que no sea lo que nos piden ¿no? precisamente hay más este papa valiente que tenemos ¿no? que es bueno pues hacer una celebración atrayente que acerque a la gente a esa felicidad que decimos nosotros que decimos que es la más importante pues que sea verdad pues Marco muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y mostrarnos esa realidad del pastoral de la casa Lora Tamayo sobre todo que continuéis con vuestra la gran labor y sobre todo que los jóvenes que quieran asistir pues ya saben están en el colegio en la casa Lora Tamayo y realizan muchísimos tipos de actividades y que yo sé que son muy divertidas y sobre todo apasionantes para inculcarle los valores de la congregación salesiana gracias Natalia gracias Natalia a ti por venir y nosotros pues antes de vamos a continuar y vamos a conocer las imágenes de una nueva casa que nos va a presentar Inmobiliaria en Casa que nos va a presentar en la casa Lora Tamayo en la casa Lora Tamayo de 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 la casa Lora Tamayo Pues con estas imágenes terminamos ya el programa de hoy. Gracias a Inmobiliaria en Casa por ofrecérnosla. Y recuerden que hoy tienen a las 10 de la noche nuestra programación El Duende con José Galvez. Así que ya saben, pasen muy buen fin de semana y disfruten. Gracias a Inmobiliaria.